Se llevó a cabo una mesa técnica de planificación del desarrollo territorial en el sur de Bolívar. Para nosotros como comunidad de este hermoso municipio ribereño, es súper importante la participación por la esperanza que demanda todo un pueblo y que está en nosotros y en nuestra responsabilidad como autoridades y funcionarios públicos. Tenemos expectativas llenas para realizar de manera conjunta y de sinergia con todas las autoridades municipales del sur de Bolívar. Esta reunión contó con la participación de los alcaldes municipios PEDET de la subregión quienes colaboran de manera conjunta para propulsar el progreso de los municipios de Santa Rosa, San Pablo, Cantagallo, Morales, Arenal y Yondó. Complacido de estar acá en el municipio de Santa Rosa, en la cual hoy estamos en la mesa técnica de los PEDET, en la cual nos permite a nosotros aportar las ideas, llevar a cabo también o construir proyectos de región, que es lo que más deseamos. Nuestro municipio siempre ha estado vinculado en estas iniciativas y aún más lo vamos a hacer porque tenemos, gracias a Dios, unas buenas relaciones con todos los alcaldes de acá pertenecientes de esta zona. Esta iniciativa colabora con los grupos motores de Agencia de Desarrollo Rural ADR y la Autoridad de Regulación Territorial ART. Agradecidos con la ART, con la Agencia de Desarrollo Rural que nos están acompañando, asesorando, son los aliados de los amigos alcaldes del sur de Bolívar para que siga el desarrollo y el progreso en el sur de Bolívar para mejorar la calidad de vida. Hay muchas necesidades en el sur de Bolívar, la ley segunda del 59, la energía de redes, la conectividad a través de antenas que nuestros campesinos y campesinas tengan, señalan sus celulares, la educación, la salud, deporte, cultura, saneamiento básico, muchas necesidades que queremos que entre todos lo podemos lograr. Ha aparecido un ejercicio bastante productivo de la mano de la ART y de los alcaldes de la subregión sur de Bolívar. De aquí de este bonito ejercicio va a haber bastante fortalecimiento para lograr esa implementación del acuerdo de paz. Este tipo de actividades marca un hito en la construcción de un camino hacia el desarrollo sostenible, dijeron los organizadores.